Hola bendiciones para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres y bueno en esta ocasión vamos a preparar una sopa de fideos estos son los fideos que voy a utilizar y bueno así se miran también vamos a utilizar lo que es la salsa o la pasta de tomate el consomé de pollo en polvo, tomate o jitomate, cebolla y ajo y también vamos a utilizar agua bueno en una sartén previamente calentado vamos a vertir un poco de aceite este aceite nos va a ayudar a dorar nuestra pasta le va a dar un sabor exquisito y bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a vertir nuestra pasta vamos a mover cuidadosamente que no se nos vaya a quemar esta pasta tiene que agarrar un color doradito lo que es que no se nos vaya a quemar con mucho cuidado vamos a estar moviendo esta pasta no la dejemos sola porque tiende a quemarse muy rápido y bueno nuestra pasta ya agarró este color que nosotros queremos y ahora lo que vamos a hacer es bueno prepararnos para vertir los siguientes ingredientes que son el tomate la cebolla y el ajo vamos a envolver muy bien estos vegetales y bueno que de modo que no se nos vaya a quemar vamos a tener el fuego bajo de manera que no se nos vaya a quemar esta pasta es muy delicada si nosotros la dejamos un ratito se nos puede quemar y bueno ya ahorita vamos a añadir lo que es nuestra salsa o la pasta de tomate vamos a envolver también muy bien con esta salsa y bueno lo que yo hago es que en el mismo vaso donde yo tenía la salsa o en otro recipiente ahí pongo el sazonador en polvo y esto lo hago porque muchas de las veces cuando uno pone el sazonador directamente en la comida se forman grumos y no se desbrata bien solo que hago es diluirlo aparte en agua para que esos grumitos que a veces se forman en la comida no aparezcan en los alimentos entonces ahora lo que hago es vertir esto este consomé en no en los vídeos y bueno ahora lo que voy a hacer voy a revolver muy bien y podemos ver que no hay ningún grumo puesto que ya fue diluido todo el consomé y bueno ahora lo que vamos a hacer es ponerle el agua esta sopa me trae muy lindos recuerdos de mi niñez mi mamá la preparaba y mi hermano y yo la deleitábamos una vez que ya hayas probado si está bien de sal pues ahora lo que hacemos es dejarlo hervir vamos a tapar para que se termine de cocinar temprano yo había preparado una sopita un caldito de mollejas de pollo y bueno esto se lo puse a mi a mis a mis fideos tú puedes poner pechuga de pollo pollo el que tú quieras a carne vegetales y bueno esto ya está para ser servido así es que aquí está el resultado de nuestra sopa la verdad quedó con un sabor muy exquisito espero te haya gustado esta receta si te gustó te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho que me dejes tu comentario y me dejes tu dedito arriba bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo chao